Esa leyenda, en el 1984 cuando la música típica nadie tocaba moderno, Ricardo Gutiérrez pegó el lechero. Primer merenguero típico que pegó un merengue moderno e intípico. Después surgió Agapito Pacuá y después de Ricardo. Ah sí, Elvi la subía. Una leyenda internacionalmente. Ay, Trayalan, si no te sabe el tema, ¿para qué sube? Bueno, mi cariño, mi saludo especial. Y el respeto para Doña Victoria que está por ahí. La otra mamá, la otra madre del Prodi. Aquí está la segunda. La primera madre del prodigio es Doña Victoria. Aquí está la segunda. Prodi, te quiero. Y qué bueno que está con nosotros Sterling, su distinguida esposa. Julio, la sopa, mi hermano. ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese? ¿Quiere que te toque el cuantito, Doña? Más tarde. ¿Abusador? Más tarde. Memi, memi. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Y dijo así. El cariño para Radamé Rodríguez, para Moreno, José Lito y los muchachos. Pañete. También para la que ronca conmigo, la negre. Bueno, déjenme decirle, ustedes son muchos, y nosotros aquí, al menos yo soy una sola y estoy con los muchachos que me están acompañando, que pido un fuerte aplauso para los muchachos que me acompañan, que están maravillosamente bien. Para todos los músicos que están aquí, desde los mambores, porque hasta los mambores hay, desde los mambores hasta los choferes que caigan los músicos. Saludos para todos. Realmente quiero. Saludos para Julián y también, mi cariño, mi saludo para la media naranja del tiburón que está por ahí. Que se sienta bien. La que ronca con el tiburón de noche. 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 La gente de emoción, mi cariño 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 Franci, llegó Yolanda